Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del canal Simonuca con Mosca Hoy día nos estamos preparando para pescar un río cerca de Calama Lo importante de la pesca en río, en cualquier río en general Es andar mimetizado con el medio ambiente Por lo tanto, dado que este es el color principalmente café con secos y salientes Hoy día está medio de un lado Es importante que la ropa sea café En este caso además, por el clima, no uso waders completos Si se fijan, estoy usando unos chotas hip waders que llegan solamente para la piel Para mencionar también el uso adecuado de lentes, sombrero y bloqueador solar Después de media hora caminando, llegamos a una represa Sin embargo, la caminata es fácil y no es tanto tiempo Por lo tanto, es recomendable caminar idealmente una media hora más Para ir a un lugar que no esté tan depredado Además, una pequeña represa como esta es muy fácil de pescar con carnada vive, explotador Cosa muy común en Chile, y que es ilegal obviamente Bueno, de aquí en adelante donde pretendo pescar, ya hemos caminado casi una hora Lo importante en ríos así de pequeños elegir una caña y el equipamiento adecuado En mi caso elegí una Orbe Superfine de 6,6 pies número 2 Con el carácter que corresponde Almar el equipo antes de ponerse a pescar Utilizar la observación o las mallas para determinar qué insectos están en el agua Yo en estos momentos no veo actividad en la superficie Lo otro es acercarse con precaución Idealmente en cuclillas Y hacer que cada lanzamiento cuente Una vez determinadas las moscas a pescar Hay que seleccionar adecuadamente la estrategia de ataque Antes de empezar a hacerlo Acercarse silenciosamente lo más agachado posible Y atacar el río de abajo hacia arriba Es decir, contra la corriente En ríos tan pequeños las truchas tienen la oportunidad amplia de ver la mosca Por lo tanto no es necesario pasarla tantas veces en el mismo sector Y hay que atacar los pozones de abajo hacia arriba Hasta la boca del pozón Y después, si es que no hay un pique Moverse al siguiente pozón Al ser tan pequeños los ríos Y tan estrechos Los lugares en donde las truchas tengan un buen flujo de oxígeno Protección contra los depredadores Y alimentación constante Usualmente son pocos Por lo tanto es fácil de adivinar y pescarlos Lo importante es hacer, como decía anteriormente, que cada lanzamiento cuente Con respecto al perfil y a la altura de la aproximación Es importante mantenerse lo más agachado posible Y una ventaja que tenemos Es que la profundidad no es mucha Por lo tanto la trucha al estar cerca de la superficie El cono de visión externa No es El ángulo no es tan bajo Pero si mantenemos un perfil bajo Va a ser más difícil Que la estucha no vea Es importante también en otros casos Cuando existe la posibilidad Aprovechar el entorno Escondirse detrás de plantas Detrás de rocas Tal vez en algunos casos cuando hay mucha roca Es coger una caña un poco más larga Para no hacer tanto lanzamiento Sino que pescar más al estilo que en cara Al igual que en cualquier río Es importante practicar el lanzamiento antes de ir al río Y al igual que en cualquier río Ya sea largo o pequeño También es importante tener un buen control de la línea Hacer los ments adecuados Y obviamente Planear una ruta de escape Como pueden ver aquí Y pinchar una trucha Y no solo es importante Y saber pelearla Porque en este caso Tienen para correr muy poco Sino que tener planificado La vida en la cual O por donde yo la voy a devolver Para no estresarla E idealmente para este tamaño de trucha Y contar con un chinguillo Usualmente Usualmente en este tipo de río Las truchas nos ven mucha presión de pesca con mosca Yo creo que debe ser el único De los Acá en el norte que pesca con mosca en estos sectores O uno de los muy pocos Y por lo tanto Si es que uno encuentra el patrón correcto Dada la observación Y dijimos A lo menos El tamaño, color y forma Nos va a ir bien Y si un lugar Entrega Una cantidad de trucha adecuada Quiere decir que hemos dado con El lugar correcto En los que las truchas tienen Acceso a comida Protección de los depredadores Y obviamente Protección contra la corriente del río Para no cansarse Y como pueden apreciar En este sector Que es un poquito más arriba Donde saqué la primera trucha También la aproximación debe hacerse Como en todos lados Con cuidado Con un perfil bajo Y explorando el sector Y haciendo que cada lanzamiento cuente Como pueden apreciar Aquí y en cualquier otra parte Donde se haga una pesca En un río En un lugar concurrente El manejo De la línea Es importante Para dar Una deriva muerta A las moscas o ninfas Que estamos presentando O En algunos casos Darle vida A la ninfa Es importante Conocer Las ninfas Como viven en el río Y si es que algunas Son nadadoras Y otras son trepadoras O solamente Andan en la roca De tal manera De imitarlas Adecuadamente No solamente En forma, color Y tamaño Sino que también En la forma En que Se presentan A las truchas Este es mi primer video En outdoors Y me gustaría Recibir sus opiniones Obviamente Una demo Que quise hacer Para probar Distintos Trípodes Micrófonos Y formas de grabar audio Así que por favor Dejenme sus comentarios Para mejorar Y empezar a Hacer videos Temáticos En el exterior Gracias Gracias Y Dejenme sus Y Y Y Y Y Y Y Y